¡Suscríbete! Ahora al fin, tras muchos años trabajando en equipos modestos, el Granada le ha dado la oportunidad de su vida, entrenar en la liga BBVA. Un sueño en el que espera disfrutar al máximo. Es Juan Antonio Anquela, el protagonista de la semana de nuestro test. ¿Comida y bebida favoritas? A mí me gusta el agua y la comida normalmente en la paella. Una ciudad para vivir. ¿Dónde yo vivo? Jaén. ¿Tu película favorita? Una película. A mí me gusta mucho, hay muchas películas, El último moicano o El padrino. ¿Y tu actor favorito? Actores hay muchos, Javier Barber, me encanta. ¿Tu música favorita? Esa es la Airestri. Sí, me gusta mucho toda clase de música, pero esa me dice mucho, me gusta, me encanta. La Airestri, me parece que la canción se llama Dinero por nada, lo que pasa es que yo no sé en inglés cómo se dice. ¿Mar o montaña? A mí el mar me gusta poco, vamos, me gusta verlo, pero no el sol y eso me agobia un poco, siempre estoy debajo de la sombrilla. Pero en la montaña me gusta, pero me quedaría con la montaña. ¿Tiene alguna superstición antes de los partidos? Normal, lo normal de siempre, pero no, así manías especiales, especiales no tengo. Tres adjetivos que definen a Ankela. Bueno, ahora vamos a ver. Hombre, yo creo que soy trabajador, trato de ser honrado y de ir siempre de frente, pero no es fácil. ¡Gracias!